¡Hola gente! ¿Qué tal? Aquí Nedrix. No nos vemos en el canal. Estamos aquí de regreso en Stardew Valley. En el episodio anterior aceptamos un trabajo, el cual me voy a esforzar a incumplir, que es el de... A ver si podemos... Voy a visitar el salón, que tengas buen día. Gracias. Que es básicamente... Dime que mañana llueve. Sí, mañana llueve. Perfecto. Que es básicamente ir... Ir y minar piedra como un loco. Esa es básicamente nuestra misión. Creo que comparto una calabaza. Mi hija y yo queremos tallar con la lámpara de calabaza. Vale. Pues ahí tengo calabaza. Luego te la mando. Yo creo que no voy a plantar ya nada. Bueno, creo que no voy a plantar... Sí, yo creo que ya no voy a plantar nada. Así que, venga, vamos a dejar esto aquí. A ver, productos. Esto, esto, esto. Las uvas van por acá. Ah, pues mira, sí me dejó. ¿Cuánto tarda? Ocho días. No, no me alcanzaría el tiempo. Dejamos esto aquí. Ponemos... Esto fue aquí. Y ahora, vamos a guardar toda nuestra piedra. Una pregunta. ¿Hay que llevar las piedras estas? No. No hay espacio. No hay espacio. No hay espacio. Quiero dar. Vamos a caminar y conseguir el premio este. No me cuento de robin, la verdad, por conseguir esto, porque no pone que te van a dar, nada más pone en plan de lo que tienes que hacer y ya está. Ah, toma, ya. También fueron las mazorcas. Vamos a agarrar esto primero, porque no me voy a hacer bolas aquí. Hala, ya está. Joder. Rápido, más rápido. La siguiente granja va a ser más efectiva. Vamos a tener un chorro de estos rociadores de agua. Maravillosos, colegas. Así te lo digo, porque estoy trabajando en conseguir el hierro para tener todos los rociadores que yo quiera. El hierro, bueno, sí, el hierro. Básicamente lo que ocupamos es el maldito hierro. Más que otra cofa es el hierro. Aunque bueno, esta vez no creo que tengamos tanto hierro porque me estoy dedicando a minar piedra. En las primeras capas. En las primeras capas no hay hierro, simplemente hay cobre. Que está bien que tengamos cobre de más, también te digo. Porque el cobre de más va a hacer que podamos hacer más de estas cosas. De momento es lo que me da más dinero. Así que de momento, hasta donde quiero hacer es hasta esta parte, ¿no? Y no hacer más. A ver, vamos a hablar con los animales. Vamos a agarrar las miras de estos animales. Bueno, también hablamos con ellos, ¿qué coño? Huevos... Ah, huevos XX. Ah, toma ya, ya tengo huevos XX, colega. Vamos a dejar uno aquí. Vamos a poner esto aquí. Y estos dos huevos me los voy a quedar porque son huevos para... Para poner en el filtro cívico. ¿Qué pondremos en otro día? ¿Por qué? Porque ahí te llevamos prisa. Llevamos una prisa muy rápida. Ahí no estoy yendo muy rápido, que digamos. Placa, 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 placa. Vámonos de aquí. A ver, ¿sílo cómo va? Bien, doscientos... Doscientos... Ah, ya me pusieron miel. ¡Bien! Me fue café a la miel silvestre. Estoy sincero, pero me la voy a llevar ya conmigo. Lo voy a tomar por culo. Placa, 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 placa y placa. Vámonos. A la mina, colega. A lo mejor voy a hacer más de miel. A lo mejor no. A lo mejor no. Voy a hacer más de esas cofas de miel. Estaría guay tener más. Cambiar el lugar también. Será guay cambiar el lugar también. A mí te digo. Vamos a la mina. A ningún piso. Vamos al de aquí abajo. Vamos a ver. Piedritas. Vale, nada. Están estas. Bajada. Y Pedrón. Están Piedrita y Pedrón después. Ala, muerto. Muerto. Venga, dámelo, 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 dámelo. Gracias. Me da una minibomba. Que hace tiempo que no me da una minibomba, eh. Vamos a ponerla aquí. Ah, pues oye. Es una minibomba, pero tiene un buen rango para hacer daño. Vamos a ver. Escaleras, escaleras, escaleras. No. 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 Aquí está. Aquí está la escalera. Perfecto. No traemos nada en encontrarla. Joder, de un Picasso lo mate. No te jode. O sea, no sé cuánto voy a tener estos bichos. Pero yo me acuerdo que eran difíciles al principio. Este topacio es bueno para la hermana de esta chica. ¿Sabes lo que te digo? Es muy bonito. Es muy bonito. Así que parecen los suamitos. Bueno, sus amigas, porque somos mujeres. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, dámelo, dámelo, dámelo. Gracias. Venga, piénsete por acá Nada, por acá Nos vamos por acá Nada, aquí no hay ni pedrón Ah, pero aquí está la salida Bien Vamos Oye, la música de este juego, ¿cómo funciona? En plan, cada vez que entramos a un sitio se pone una música diferente O va por tiempo No entiendo como funciona la música de este juego Porque ahí se suena todo Al menos yo a veces siento que suena todo el día Y hay veces que no suena en todo el día En plan, suena al principio del comienzo del día Y ya está No, no me están dando mucha piedra hoy A ver, llevamos 150 Vamos por la mitad de ayer, ¿no? A ver, vamos a comernos esto Para que la energía atraviesca el 100 Ah, dime que está por aquí Por favor Lo que también lo estoy viendo Es que estamos agarrando mucha geodeba Geoneba No fue como se diga, colega Me vale madres Estamos agarrando mucho debo Y también es bueno Bien, otro topacio No topacio Otra mastista para mi esposa Que le gusta mucho Ah, sí Me pegas, pues te mato Si me pegas, te mato Ya está Oh, mira todo ese cobre, colega Joder Mío Y luego está para terceros Porque ya no es que me dan solamente uno Sí, ya me dan más de uno Por el tema de De mi habilidad de minero Eso también me encanta, colega La habilidad de minero De eso es de que En plan, se nota una maldita progresión En este juego Y eso me encanta, colega Venga Rompemos esto Rompemos esto Ahí está Abajo Toma Ala, vamos a ir rompiendo Por así en plan Línea recta Ala Corre, 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 corre Pan La gran La gran 32 de cobre Joder Mira, si me va a faltar cobre algún día en el video Bueno, si me va a ir faltando cobre Aunque me guste o no Esto tiene una estrella No sé por qué Ah, mira un deportista ¿Qué hace? Ah, defensa más uno Y ya está Caca ¿Ves? Ahora me pusieron música Eso es lo que trae en plan ¿Cómo funciona el sistema de música de este juego? ¿Es como Minecraft que Juega dependiendo del tiempo? ¿O simplemente es dependiendo de donde entres? Bueno, mira Mira que Ya está Encontré la maldita entrada Colega Vale, piedrón Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Toma, muerto 205 Vale Vale, vale ¿Todavía queda cuánto tiempo? Tres días Ah, tres días Es muy poquito tiempo Ah, hay que mirar más rápido Placa, placa Y placa A poco de ahí me dan 28 No sé, noté que me dan 28 Ah, me dan mucho menos, ¿sabes? Uno de carbón Mira, había visto uno de estos En el camino para acá Bien, otra matista Me gusta Venga, muerto Y cuarto Oye Me dio loot bueno, ¿eh? Este no lo puedo dejar en ningún lado Roto Piedra Bien O sea, no Antes me hubiera quejado porque me dieron piedra, ¿verdad? Pero este Hoy no me puedo quejar de eso ¿Esto no me da nada? No, esto no me da nada A ver, vamos a tomarnos uno de estos Una alga verde También uno de estos El tres Nos ponemos uno de estos Otro de estos Y continuamos con la vida Ala, muerto Vale, murió ese bicho ¿Algún pedrón? ¡Pedrón! ¡Aquí está mi pedrón! Me dan como así Me dan 10, ¿ves? Lo que te dije No me dan 28 Pero me dan 10 Es un buen número Solo me faltan 264 Para llegar a 300 O sea Para mí 300 es la meta Diaria Porque así Mañana Volvemos aquí Temprano Y Y va a estar guay, ¿sabes? ¿Por qué? Tendremos Nos faltaría nada más Así sacamos otra vez 300 El último El último día que vendremos Nos tenemos que ficar 100 Y ya está Bueno, no hay pedrón A ver, perro no No hay pedrón, ¿no? No hay pedrón Ya, sí, llegamos a los 300 Sí, llegamos a los 300 Pero si encontramos una pedrón Ahí está el pedrón Un puto slime Déjame en paz No te estoy molestando, ¿sabes? A ver, lo dejaré en paz No te estoy molestando Así que déjame en paz Bien, consigamos nuestra meta Rompemos esto Rompemos esto ¡Hala! Muerto el bicho ¿Dónde es? Yo había visto por aquí Una bajada, ¿no? O mejor me lo estoy imaginando ¿Es porque me lo estoy imaginando? Venga, vamos a la mina 319 ¿Es cuánto me falta, ¿sabes? Para completar la tarea de esta tipa Eh, pero no falta mucho 637 Joder, yo creo que Mañana la hacemos ya Digo, va a llover todo el día No tendremos que hacer nada Así que yo creo que mañana tenemos esto Voy a guardarme la miel esta Por si pasa Por si, no sé Por si la puso para otra cosa Eh, bueno, pero guardamos esto Guardamos esto Y es lo único que tenemos, ¿no? De bichos Organizamos Vale, caramba Lo tenemos teniendo otra vez Un montonazo Eso me gusta Cuarzo Esto, esto, esto Esto me lo voy a quedar Porque lo voy a dar uno a mi esposa A mi amada esposa Esto lo ponemos aquí Esto aquí Esto no va aquí Esto sí Esto sí Las semillas sí van ahí Esto no va aquí Y tenemos que guardar esto aquí La miel es donde ponerla Pero si de momento La voy a ir poniendo ahí Y... Hombre, los zapatos Dime por favor que los puedo vender No los puedo vender aquí Pues lo mejor no los puedo vender Y ya está Y me los tengo que quedar, ¿no? Y me jodo ¿Le puedo dar otro regalo? Ah, aquí estás Bueno, vamos con un regalo al día Basta y ya está Bien Dormimos Mañana va a llover Nivel 8 de agricultura Un... Un... Barril Barril ¿Saben qué es eso? Con el barril Haremos vino Con el barril Vamos a hacer Vino ¿Y el vino qué significa? Dinero El vino significa Una cantidad de dinero Bruta A ver, pienso yo, ¿sabes? Sería lo más obvio Pa, 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 pa Toma mi amor Guau, muchas gracias No te preocupes Ah, sí Tú lo hiciste Macedonia Vale A ver, vamos a hacer esto Vamos a ver El tema este de Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A esto para qué sirve? Baba 50 Vale Lo podemos hacer Tal vez Resina de roble Resina de roble Vale Hay que esperar Entonces aquí nos dé Resina de roble Y ya está Guardamos este topacio ahí Aquí no podemos sacar nada De momento no Uvas Que en un futuro Se va a convertir en vino Placa, placa Placa Empezamos la guadaña Venga, vamos por la guadaña Guadaña No sé No sé No sé No sé No sé No recuerdo qué era Creo que Creo que Recuerdo que era por una misión Creo Pero no recuerdo tampoco A ver Calabaza 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 Mágica Ahí se me toca una calabaza dorada Sí, una calabaza dorada A ver Organizamos esto No, está la bomba Bueno, así vamos a agarrar ahí ¿Sabes? Por si hay algo que no va ahí Que no me la pongan ahí Bien, ahora sí Vamos a llevarnos otra vez la bomba No tengo que hacer nada aquí Así que Dejamos la guadaña por acá Hola gallinas ¿Cómo están? Bien Me alegro por ustedes Placa, placa ¿Sabes qué es muy guay? ¿Sabes? Que de los De las De los huevos de la gallina Salieran En plan Salieran Eh Más gallinas Estaría muy guapo eso Para ser sincero Me encantaría Uff Ya puedo hacerlo Ya puedo hacerlo Colega Pero ¿Sabes a mí qué voy a hacer? Este voy a quitar Eh Voy a quitar De los otros árboles Que puse Eh Resina de esta Resinadera Se los voy a quitar Dame esto Por favor Que se lo voy a poner A ti Venga Dame esto Dame esto Dame esto A ver Tres tienen de esto ¿No? Me imagino Si tres tienen de esto Un Dos Tres Estos árboles de aquí Van a tener estos dos Uno Dos Tres Ahí está Tengo dos Estos en un futuro Los voy a convertir En En la cosa final Que quiero hacer En hacer Mis barriles Para hacer vino Esto es donde lo metemos Vamos a meterlo ¿Aquí no hay espacio? Nah, sí que hay espacio Ya está Vámonos Vámonos a la mina A minar Esto no va aquí Esto va aquí Y yo creo que Ya hoy queda El tema de De la cosa esta De esta tipa Que por diversión Quiere ver A ver quién mina Quién mina tanto ¿Sabes? Por diversión A ningún piso Yo bajo aquí enseguida Se me olvida eso ¿Sabes? Estoy acostumbrado A irme al último piso A ver Esto también es bueno Por el tema De que Junto Junto a materiales Básicos Como puede ser La piedra Y el tema De Del carbón Que aunque Resulta muy estúpido Decir que se acaba ¿Sabes? Se acaba bastante rápido Ese tema Para, para, para A ver Fíjate como llegamos Más temprano Salimos con 400 Y a lo mejor Hoy entregamos la misión ¿Sabes? Y al final Ya mañana Sería el último día Para entregarla No estés chingando O sea No lo estoy molestando ¿Sabes? Si él viene a por mí Pues te voy a matar ¿Sabes lo que te digo? Bien Encontramos la salida Eso es bueno Porque así Salimos de aquí rápido Si no vemos más piedras Que dan piedras Nos vamos de aquí Bueno Ninguna de estas piedras Da piedra Entonces no me interesa Minarlas de momento O sea A no ser que yo no vea Un pedrón O no vea piedras Que dan piedras Las empiezo a minar Pero de momento Como sé que no me Sé que en su mayoría No me dan piedras Porque es la verdad La mayoría no te dan piedras Mira por ejemplo Ahí le pegas Mira me dio un piedra Entonces por eso Me interesan más Las piedras Estas Los pedrones Y Los otros materiales A mí ahí está El agujero este Vámonos Aquí tenemos la salida Perfecto Entonces voy a ir a buscar Pedrones O cobre Oye Aunque tengamos bastante cobre En espera De De ser procesado Yo voy a seguir Minando cobre ¿Sabes? Me importa a mí Yo prefiero tener cantidad Una cantidad Una cantidad enorme Que puede hacer una industria Yo solito ¿Sabes? Que venga una industria Y le diga Madre mía colega Esta persona trabaja Mejor que nuestras Veinte máquinas Que no necesitan Que no 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 esta vez me entendieron Que quiero tener mucho Colega Y ya está Me llevo esto Eh mira Ahí está la salida Bien Mira A verdad Están siendo buenos Sabes que me estoy topando Con mucho mineral De topaz No topazio No Que no es topazio Colega Con mucho mineral Del morado Sabes Del que le gusta A mi esposa Y eso me gusta Y eso me gusta Porque A fin tengo más Para ella Sabes No simplemente para ella Pero cuando ella tenga Todos sus corazones Voy a poder Hacer El tema de ¿Cómo se diría? En verdad Tendremos más corazones Y cuando se desbloquen En esos Quiero pensar que Se van a desbloquear Todavía más corazones ¿No? O no sé La verdad Este juego Yo soy un experto En este juego Siempre lo he dicho O sea Yo este juego No lo sé jugar Y aprendo Sabes Me feñó Godine En su momento Que no le he hablado Para jugar esta vez Porque No sé si iba a estar Sabes Y yo pasaba de Oye No puedo Oye Me tengo que ir Y que el tiempo Pasara rápido Sabes Y yo paso ya de eso En plan Porque el tiempo Aunque él no esté Sabes Pasaba El tiempo pasaba Y yo no podía No había una manera Por ejemplo Cuando como Aquí El tiempo se pone en pausa Y eso me gusta Y cuando estaba él El tiempo no se pone en pausa Y el juego se guía Entonces Oye Muchas gracias Por enseñarme Pero Yo creo que A partir de ahora Yo tengo que aprender Por mi cuenta Y de momento Me gusta ¿Cómo sabes que Lo habré este Danvinos? Hombre Porque lo vi en un video De Alex el Capo Lo vi en una parte De mejores momentos De Alex el Capo Sabes que Ayer estaba viendo El YouTube Y me apareció Sabes En plan De mejores momentos De Alex el Capo Y dije Venga vamos a verlo Sabes Y me llamó Alex el Capo Ya había escuchado hablar de él Sabía que existía Pero nunca lo había visto Un video de él Y sabes algo Que me sorprende mucho Es que El wey Sigue No sé cuánto tiempo Yo vi en YouTube Esa persona Pero Tiene Tiene El mismo tiempo Yo creo que Vegetta O menos Pero tampoco Uno o dos años Menos que Vegetta Y Y él sigue teniendo Un millón Setenta y siete Suscriptores Un millón Feticien Bueno 1.7 millones Suscriptores O sea Él se quedó En una cantidad De suscriptores Muy baja Colega Y aún así Le va bien Sabes Por ejemplo Vegetta Tiene que 32 millones Suscriptores A lo mejor Pero tú ves Sus videos Y sus videos No tienen 10 millones De reproducciones Sabes O 20 millones De reproducciones Entonces Tienen muchos Suscriptores Pero Sus suscriptores No van de la mano Con La visualización De sus videos Sin embargo Alex el Capo Tiene Un millón 1.77 millones De suscriptores Que sería Un millón 570 suscriptores Y al F el Capo Tú ves La cantidad De gente Que ve sus videos Y va de acuerdo Hasta Más del 50% O El 50% De la gente Ve sus videos O sea La gente Que esté suscrito A él Entonces De qué importa Tener Tener tantos Miles de millones Y luego La gente Que lo ve No es No es Tanta como La gente Que tiene suscriptores Es lo que te digo Ah Me hace daño Toma Yo no sé Que me hace daño Oye Hoy no tengo Tanta piedra O sea Hoy no he tenido Mucha Certe Con la piedra No hay pedrones Hoy te quieres morir Gracias Gracias Venga Fíjate por acá Apenas llevo 204 ¿Cuánto falta Para esto? ¿Cuánto me falta? 841 Mañana Sí o sí Terminamos de hacer esto Hoy que viene Más temprano Tuve que haber Tracado más Pero bueno Lojeva Placa 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 Bueno ¿Sabes también que me puedo comprar? Me podría comprar La mochila Me podría comprar La mochila Que vale 10.000 Y tendría 36 Flots de almacenamiento O me podría comprar Un animal Digo animal Me podría comprar El tema este De los animales Es que no sé ¿Sabes? Mira Aparte que Se me van a morir Los Las gallinas Al parecer Porque no tengo Un radiador Y no sé cómo hacerlo Ni sé dónde comprarlo Porque no me sale En ningún sitio Para comprar O al menos Yo no he visto Mejor me voy a comprar La mochila ¿Sabes? Y así me puedo Llevar aquí a la mina Por ejemplo Le puedo traer Mi asada Mira Sí Mi asada Para aquí En plan Estar aquí asando Que al parecer Están en recursos También lo vi De Alex el capo ¿Qué es eso? Botas de goma Inmunidad Es una pura Hidrogel Blablabla Por ejemplo Ahorita tengo Ahorita tampoco Me tendría que estar Preocupando poderes Por ejemplo Oye Ahorita no estoy En plan Oye Ya me falta Muy poco espacio ¿Sabes? En plan Si me falta algo importante ¿Cómo lo voy a hacer? Para pan Uf Hoy no Hoy no vamos a acabar Con eso Tristemente Lo que haremos En el siguiente episodio Ya Pero sí Eh Yo creo que voy a comprar La mochila Mejor Yo creo que es mejor La mochila Antes que Comprarme eso Digo Como que ahorita Generamos dinero De una buena De una buena manera Y Ah Pero Ah Yo quiero Entre más gallinas Tengamos Eh Va a haber más Tendremos más Más huevos Y más Más ventas ¿Sabes? Es una inversión Pensándolo bien Es una inversión Eh Hacer eso Ah Pero no sé ¿Sabes? Pero en serio Mmm Me lo voy a pensar Me lo voy a pensar De aquí Hasta que lleguemos A la casa En plan Que es mejor La mochila O esta cosa Yo creo que va a ganar La mochila Si te estoy sincero Pero este Yo quiero tener animales También Hey Déjame Ey 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 Pinche puto Toma Ahí está Muerto Ah Toma Por culo ¿Dónde llegamos? Vamos Quiero llegar al menos A mi cifra Ahí Ya llegamos a la cifra Con esta piedra Creo que llegamos Y finalmente Nos quedamos cerca ¿Ves? Nos quedamos Ya 300 Ya casi Casi O sea Rompemos Un bloc Mira ahí está 300 Uff Ya Mañana es venir Romper tres cositas Y nos volvemos de la mina Porque tampoco Que Mañana no quiero hacer Tener una mina Mañana quiero comprar Bueno Lo que sea que voy a comprarme O lo mejor hoy Sabes Que tampoco ocupamos Ya tanto Hoy terminamos esto Yo creo A ver ¿Cuánto ocupamos realmente? Las 40 Colegas Lo hacemos ahorita En un periquete Así Así me tengo Me tengo que cansar Hoy Sabes En plan Desvelarme Hasta las Las dos de la mañana Sabes Y amanecer En Quien sabe donde Yo y lo hago 68 Vamos Bueno Me va a joder Sabes El juego Porque yo creo que No me va a dar No me va a dar La piedra El juego A ver Fierta Voy a joder Sabes Y me va a joder Ah Fuera Mastista Toma ya Esta la bajamos Agarramos esta piedra Cuando me falta Uff 20 cachos 24 Algo por ahí Venga Otra salida Uff Ya Ya lo tenemos Vamos allá Con esta piedra De aquí O sea Ya Ya Esta la duda Ofende Venga Ah Lavámonos De aquí Ya Ya que estoy Voy a terminar Voy a eliminar esta piedra Y a matar Bichos Ey Tiene acá Hace también Tiene un minuto nivel El tema de esta De combate Y listo Amun Ostia Mira Cobre aquí Hay cobre cerca Joder 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 Ah Corre Cobre 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 A mi el cobre Me mueve loco Este joder Este Pasamos de no tener el cobre A tener un chorro de cobre Sabes Y no quiero volver No quiero volver a pasar A la Al no tengo cobre Venga Venga 10 de 1 de la mañana Ya me voy Ya me voy No te preocupes Ya me voy País de la mina Ahora para el autobús Y nos vamos de aquí Colegas Nos vamos de aquí Uf Produtos que podría vender Pero no los voy a vender Me siento feliz Porque Logramos el objetivo Gente Ah Fue mi nivel 7 Transmutador Au Bien Nivel 7 De minería Gente Aquí voy dejando El episodio de hoy Y que poquito No se vende ahora De eso 48.25 Siempre dio tan poquito A lo mejor si Sabes Nunca había Nunca había Percatado Bueno Gente Aquí voy dejando El episodio de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Dejen un like Pueden comentar Y lo compartan Fueron mucho Porque llegamos a más gente En el siguiente Iremos a entregar unas cosas Y al centro cívico Entregar más cosas Mañana vamos a hacer Un episodio De entregar cosas Misiones Ese tipo de cosas Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós Adiós